Primero la sorpresa, y naturalmente en forma inmediata la solidaridad para con Leticia Anjerosa, que es la que conozco de ese listado, anoche me comuniqué con ella, hoy y mañana también, desde acá del bloque de la Cámara expresamos la solidaridad, el gobernador Borde también, y claramente esto es una actitud antidemocrática que viola el Estado de Derecho propio de una dictadura, esperemos que la justicia rápidamente actúe, y obviamente también esperemos que la dirigencia política de Cambiemos, del radicalismo, ahí en el listado hay dirigentes muy importantes del radicalismo, que también han sido espiados por esta, digamos, actitud de un espionaje ilegal, claramente que viola toda normativa constitucional y democrática. Así que es el repudio a esta forma de trabajar en un gobierno democrático, si se quiere, ilegal y que esperemos que se llegue hasta las últimas consecuencias y se pueda esclarecer quiénes fueron, la finalidad y que puedan ser condenados rápidamente por la justicia. Anjerosa, ¿qué le dijo puntualmente? ¿Le mostró obviamente estar sorprendida? La sorpresa, es decir, ella tiene una situación de una militancia, de una lucha por los derechos humanos, tiene dos hermanos desaparecidos, bueno, ha tenido mucha pertenencia, si se quiere, en lo que es la lucha por la justicia, por la democracia, es una dirigente reconocida, no sólo en Hualeguaychú, sino también es una diputada de mandato cumplido, con un trabajo de mucha militancia, un trabajo social muy importante, y claramente principal sorprendida ella, conmocionada y bueno, obviamente agradecida de la solidaridad que se ha venido manifestando rápidamente de la dirigencia del justicialismo y no tengo duda que también será del rey Calismo y será del dirigente del PRO, porque esto viola y choca contra la democracia, contra la dirigencia en general y no es un tema, si se quiere, político.